Bueno, vamos para allá. Primera carrera del fin de semana. 10 kilómetros de tierra, un poquito de desnivel, pero bueno, muy poquito. Ritmo controlado, no suave, pero controlado. Nada de ir a máximo. Semanita buena, buena, buena de entreno. O sea que estamos un poquito cargados este fin de semana. Este fin de semana es salvarlo como pueda y estar bien para el siguiente, que es cuando más o menos hay que ir a tope. 55 kilómetros esta semana, más las dos carreras, 75. No estamos en los 100 todavía que estábamos antes, semanales, pero ya estamos subiendo. Bueno, el tren va bien. Por una vez en la vida. Si no se para por el camino. A seguir cargando, a seguir cargando cada semanita un poquito mejor. Todavía muy, muy por detrás, pero cada semanita un poquito mejor. Bueno, buenas sensaciones. Suavecito, pero buenas sensaciones. Objetivo. Sacarla sin sufrir mucho. Sin tiempo. 100% sensaciones. Sumar 10 kilómetros. Sensación de carrera. Disfrutarla. Y bueno, peor tiempo que el año pasado, seguro 100%. Mañana también peor tiempo que el año pasado, pero ir mejorando. Sol, lluvia, sol, lluvia. Nunca sabes qué te va a tocar. Cada cinco minutos cambia. Yo casi prefiero un poquito de nublado. Bueno, prefiero mucho nublado al sol este que sale. Cada cinco minutos cambia, tío. Ahora mismo el sol este me machaca. El año pasado menos de 45. Este año no lo veo, eh. No lo veo. Calentado y no me sale, tío. Pues nada, no sé si nos tocará sol porque parece que se quiere quedar. Quedan tres minutos. Vamos para meta. Salvar el 45. Yo no lo veo, pero bueno, va a intentarlo. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que he pasado, pero bueno. Vamos a ver qué tal. 3,58, pasadísimo. ¡Pasadísimo! ¿Qué es más jodos? ¿Has pasado hoy o qué? Hombre, 3,58, primer kilómetro. ¡Explícamelo! ¡Pasado, pasado! ¡Explícamelo! ¡Vamos! Voy a morir. Bueno, seguimos pasados, pasados, pasados. Habrá que pagarlo. Kilómetros, dos y medio, las piernas pesan, ya pesan. ¡Vale, a ver! Muy mal. Cinco minutos, kilómetro cuatro. ¡Vale, a ver! Estoy fundido, muerto, muerto, muerto. Kilómetro cinco, ya. Muy fundido. A ver si recupero algo. No creo. No, 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 no. Bajada, recuperar un poquito, porque la fundidísima, kilómetro seis casi, queda subida todavía. ¿Qué dijo el fondo? Ya, aguanta como pueda, tío. Bueno, quedan cuatro kilómetros. A ver si podemos recuperar un poco. Queda subidita, queda subidita. Un poquito más de bajada. Aprovechar al máximo. Un poquito más de bajada, pero quedan dos puestecitas que se notan mucho. No sé si estamos en carrera, tío. Nos hemos perdido. No sé si estamos en carrera. No lo tengo claro. Se va para abajo, ¿no? No lo sé. Tenemos que hacer el puente de vuelta. Se va para abajo, amigo. No sé dónde es. Nos hemos perdido. Por no llevar el track. Por no llevar el track. No me sonaba nada el recorrido, pero bueno, por no llevar el track. ¿Ves? Novedad. Novedad. Siempre hay novedad de la vida. Ya nada, que no ganas. Bueno, pues ya nada. Por otro lado, mejor, ¿eh? Más relajado de tiempo. Iba muy justo para hacer 45. Muy, muy, muy justo. Hubiera ido súper estresado. Y ahora voy de relax total. Y ni siquiera se moviese por aquí, ¿eh? No me suena. Hay que llevar el track. Aunque, tío, en carrera sí. No te lo esperas. Que va, que va. Por aquí no es. Por aquí no es 100%. 100% que no es. No sé dónde estamos. Súper perdidísimos. Bueno, ya vamos todo el rato por ruta alternativa. Ah, pues yo cruzo por aquí, mira. Pasan por aquí. Y yo por aquí. Aquí saldrán. No sabemos dónde vamos. Para que luego me digan a mí que corred no es divertido. Lo bien que ahora estamos pasando. Bueno, ya llegaremos. Kilómetro ocho. Madre mía. Bueno, pues no sé cuántos kilómetros haremos. Vamos haciendo. Kilómetro ocho ya. A ver cuántos hacemos. Subida de regalo. Que me está matando. Y ni siquiera sé si nos estamos acercando o alejando. Me ha hecho uno, ¿no? Yo había calculado para 10, había dado todo. Se me va a hacer esto muy largo. Kilómetro nueve ya. Y no sé cuánto queda. Kilómetro ocho aquí. Uno de más haremos. Podría haber hecho 45. Pues no lo sé. Yo creo que no, pero bueno. Me ha venido bien. Porque voy relajado y punto. Bueno, intentando acabar relajado y ya está. Kilómetro once ya. Voy muy calabado. Me cuesta, me cuesta. ¡Vale! ¡Ánimo! 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 Bueno, ya tengo excusa, ¿no? No, pero voy muy forzado. Vamos a coger la bolsa. Muy muy forzado. Peor que el año pasado. Mañana también será peor que el año pasado. Pero yo soy optimista. Cada semana un poquito mejor. Bueno. Al final me he relajado con el rollo de que nos hemos perdido. Me he relajado y me he olvidado del tiempo. No se ha caído a 45. Estoy mucho peor que el año pasado. Pero mejorando. Mejorando. Bueno. A ver, mañana. Pero bueno. Ha de lo mismo. Poquito a poco mejorando, pero peor. Peor que el año pasado. Ahí, ahí, ahí. ¡Corred, corred! ¡Corred! Bueno, ya está la mañanita hecha. No ha estado mal, ¿eh? Bien recuperado. Mejorando un poquito cada semana. Peor que el año pasado, pero vamos mejorando. Me quedo con buena impresión. Al final me ha venido bien perderme. Bueno, pues se han perdido ellos y yo les he seguido. Ya me he relajado el tiempo. Hubiera luchado a 45. No sé si lo hubiera sacado, pero lo hubiera luchado. Hubiera sufrido muchísimo. Y nada, mañana otra. 10K. Sacar el 40. Muy complicado. ¿Intentarlo? Pues sí. 10K. 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 10K.